Si acaso ya no vuelves tarde Recuerda lo que te dije ayer Tus ojos yo nunca olvidaré Cuando de niño yo te formé Cuando a la luna yo te llevé De la tormenta yo te cuidé Aunque lejos te hayas ido Y se pague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tú